Estos son los temas que le encantan al Roger, vamos a bailar un tema para el Roger, se llama, se titula La Cumbia Yemayá Para Colombia, vamos a bailar Cumbia Yemayá Oye Más, 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 más de hoy Más, 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 más Muita noche bella, me painé Esta noche bella, piensa de alegre aapa Esta noche bella, Conference bella de alegre me muero Evidencialo abrimos a señores Cumbia Yemayá Son pancha, nos venimos a abordar, siete precipes del futuro, huevo, araña, poney, se pudiera volar, te llevaría al cielo, pero... ¿Cuántas tres lleves te vería? Mucho que tengo y te quiero, que se la, el paté de Kofi, todos los fastballs, masterboy, el placazo de la noche, Cumbia, cance, papel, cance,하면 de la noche, cumbia, cance y cuantos músicos, peces, gatos, super, quamingos gatos, balum, Cumbias, cance, toda organización, son los listas, con la banda, mantalenta, quiero bailar, cerca a la montaña, cumbias sabrosas, caballan, yeah mayan, te quiero bailar, cerca a la montaña, cumbias sabrosas, con bien Ellen Mayan, que quiero bailar, cerca a la montaña, El Chonamoso Masterboy, Internacional Don Tonto Tengo que buscar mi sombrero cachabombo, te quiero bailar, cuando guardo Tengo que buscar mi sombrero cachabombo, te quiero bailar, cuando guardo Masterboy Vamos a ver como suena Masterboy Vamos a ver como suenan los cueros Masterboy Todo maldito suena de escaturra Hermopa Muy reto cuero chilo morro de Margella Va para Baleado Taca atrás de su trece Ese pinche él es loca muy loca Vamos a bailar Oye a los amores Echemos Con un tremendo solidero Al grito de guerra No, 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 no Masterboy Va para el chilo Va para Zamorami A formar salboy Pernos del mar Vamos a chilo Joaquín Borrego Sopas Parece polla llena el cabacho Siempre más salboy Para Colombia Masterboy Va para el patito solita Cholos forever raza loca Esta noche bella de alegría me muero Esta noche bella de alegría me muero En Yemaya Con una maldita famosa chela Todos los cuerdos Y cumbia Inyema Y abandona Cumbia Cumbia Yemaya Que quiero bailar San Luis Salocholco Tres puntos Miquilla 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 Sabrosita Cumbia Yemaya Tres colores Tres colores Verde, blanco y rojo Cerca Peñitos capelleros Hasta que no muera Tanto vellemos que gareñas Kiko Rubin Lucas El Lucas Brinco por Brinco 25 Niños sin amor nadie se les pone a Brinco Es de Pichichayal Carro Cunaylapa Guarachalo 100% zapachos 23 de diciembre Cuando gratis fantasma Y pase Baja Basta Tengo Estas chicas copan su amor pues Mi sombrero Siempre va a ser bombo Que quiero Estrellas del futuro Carro Por lo lobo Ya se vuelve Sombrero HC Pequeña Perespe Quiero bailar Tomando Panalitos solitarios Pequeña Perespe Tienes a barrio de la defensa Huicho valiendo por el sol Oye los cuerdos Oye los cuerdos Oye los cuerditos Oye los cuerditos 11 de noviembre, momento de clasgala, Masterboy, Juanito Yapeque, Todo Gratis, allá nos vemos